Saludos a todos y bienvenidos a nuestro tutorial completo sobre cómo esqueletizar hojas de manera natural. Hoy te guiaré a través de cada paso para lograr hermosas hojas esqueletizadas que podrás usar en una variedad de proyectos creativos. Comencemos seleccionando cuidadosamente las hojas adecuadas. Opta por hojas gruesas y duras ya que funcionarán mejor para este proceso. Las hojas delgadas y flexibles pueden no producir resultados óptimos. Una vez que hayas reunido tus hojas, colócalas en un recipiente con agua y déjalas reposar en un lugar a la sombra durante dos semanas. Este tiempo permitirá que la descomposición natural ocurra, preparando las hojas para ser esqueletizadas. Pasadas las dos semanas, retira las hojas del agua y verás que la capa exterior se ha aflojado. Con cuidado, retira esta capa para revelar el esqueleto de la hoja. Luego, utiliza un cepillo suave para eliminar cualquier resto de pulpa que quede en la superficie de la hoja. Asegúrate de hacerlo con delicadeza para no dañar la estructura. Enjuagamos en agua limpia. En este punto podrás observar que ya lo que queda, es el esqueleto que da la estructura a la hoja. Hacemos el mismo procedimiento con las hojas restantes. Una vez que las hojas estén limpias, sécalas bien con papel absorbente, para eliminar el exceso de humedad. Ahora viene la parte divertida. Teñirlas de colores. Puedes usar tintas al alcohol o colorante alimentario para esto. Arriba te dejo el video, de cómo hacer tintas al alcohol caseras, que está disponible en el canal. La primera la teñiremos de fusia, con una tinta al alcohol que ya tenía del video anterior. Sumerge la hoja en el tinte asegurándote de cubrir completamente ambas caras. Deja que las hojas absorban el color y, luego colócalas sobre una bandeja para que escurran el exceso. Ahora vamos a teñir una hoja de azul. Colocamos en el envase alcohol suficiente, para cubrir la hoja, y una gota de colorante alimentario. Mezclamos muy bien, sumergimos la hoja, dejamos que absorba el tinte, volteamos la hoja, dejamos absorber y escurrimos en la bandeja. Vamos a hacer otra fusia. Llegó el turno para la hoja naranja. Esta la teñiremos con una mezcla de alcohol y pigmento vegetal naranja en polvo. Ponemos alcohol suficiente para cubrir la hoja, ponemos un poco de pigmento, mezclamos muy bien, y le damos un baño a nuestra hoja. Una vez que las hojas estén secas, tendrás una variedad de hermosas hojas esqueletizadas de colores listas, para usar en tus proyectos creativos. Estas hojas son perfectas para arreglos florales, decoraciones e incluso proyectos de resina. Las posibilidades son infinitas. Si te gustó este video y quieres más contenido creativo como este, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje creativo. Y nos vemos en el próximo proyecto. ¡Gracias!